Yo llevo 11 años en AT porque creo que es una empresa que siempre busca las nuevas tecnologías, estar siempre muy puntera y lo más importante de todo que es cuidar a sus empleados que es lo más de lo más así que gracias. Encantado de seguir aquí confiando y que sigan confiando en mí porque lo primero en AT desde mi punto de vista somos nosotros y eso hace que lleguen los resultados tanto a nivel personal como a nivel compañía. Este es mi noveno año en la familia T y lo que me motiva a seguir en AT sistema no es sólo su profesionalidad sino el trato humano que he recibido y también los grandes compañeros que formamos la familia T. Vamos a por el décimo. Porque es el tipo de compañía en la que siempre soñé trabajar yo creo que somos un importante player en este momento en la tecnología, tenemos grandes clientes y además tenemos una proyección internacional que nos hace pues cada vez más tener grandes oportunidades para todos los que formamos AT Sistemas. Disfruto del buen ambiente que tenemos en la compañía y siento los colores. ¿Que por qué sigo trabajando en AT Sistemas? Bueno, lo puedo resumir en tres cosas. Calidad humana, talento y diversión. Me encanta trabajar en AT Sistemas porque es una empresa muy orientada a la tecnología donde los trabajadores somos personas y no números. ¿Motivos por los que llevo tanto tiempo en AT Sistemas? Bueno, pues yo entrené porque me dijeron que había gran cantidad de profesionales y yo a día de hoy corro por lo que es cierto. Se te permite el crecimiento profesional dado que los proyectos en los cuales se te permite colaborar, pues muchos de ellos son proyectos con un staff tecnológico puntero y lo cual te va a permitir llevar a cabo un crecimiento profesional en todo tu recorrido dentro de la compañía. Durante este tiempo ha habido momentos buenos y momentos menos buenos, pero siempre he sentido y agradecido el apoyo de AT Sistemas en mi trabajo. Me viene a la memoria especialmente el accidente de moto que tuve en el 2017, que me impidió trabajar durante varios meses. Decir que es un placer continuar después de tanto tiempo y que ha sido un placer tanto personal como profesionalmente estar en esta empresa. Son más de 8 años en AT Sistemas en los que el crecimiento y la variedad de oportunidades hacen que sea complicado aburrirse. Además quiero destacar la calidad humana y la cercanía y el compromiso de todos los que componen la familia AT. Me encanta trabajar en AT Sistemas por cómo nos cuida la compañía, como se ha demostrado durante la pandemia. Además, cada día me enfrento a un nuevo reto del que aprendo y me desarrollo profesionalmente poco a poco junto a un gran equipo de compañeros. Desde hace años que me incorporé en AT Sistemas, siempre me he sentido como en casa, en una gran familia. Siempre se ha confiado en todo lo que he hecho y he podido crecer profesionalmente dentro de la organización. A por otros 13 años. ¡Gracias! Os quiero contar tres razones por las que estoy trabajando en AT Sistemas. La primera es la gran proyección profesional que me prometieron desde el primer día y que después de estos 12 años he sido capaz de experimentar y consolidar. La segunda es la gran diversidad tecnológica y proyección que tiene la compañía en la que todo el mundo podemos formar parte y ser partícipes de la misma. Y la tercera es por el gran compañerismo y personas que forman la familia AT. Llevo 13 años en AT Sistemas porque me encanta formar parte de una empresa que crece y mejora continuamente. Me gusta trabajar con vosotros porque es una empresa maja, sois todos muy majos y por eso llevo tanto tiempo ahí con vos. Llevo casi 14 años formando parte de la familia AT Sistemas porque creo que es una empresa que me ha permitido crecer tanto personal como profesionalmente. Tiene en cuenta mis opiniones y comparto la mayor parte de mi tiempo con excelentes profesionales y el mejor equipo técnico. Lo que más me gusta de trabajar aquí es la cantidad de compañeros que he podido conocer aprender y compartir mi tiempo tanto técnicos, gerentes, gente de administración. Un saludo para todos ellos y por otros 11 años más. Una de las cosas que más me gustan de AT es que valoro a las personas por encima de todo. Este sentimiento no ha hecho más que crecer hasta considerarnos todos una gran familia. Ese espíritu de equipo que ha sembrado en todos nosotros, el dar por dar, la confianza y el compromiso que adquieren cuando realizan cualquier cosa y sobre todo la confianza que ha depositado AT en mí a la hora de desarrollar todos mis proyectos dentro de esta gran familia. Lo que más valoro de AT Sistema son las personas con las que he trabajado todos estos años formando grandes equipos y el haber podido tener flexibilidad para conciliar mi vida personal y profesional.